Yo dije que no volvería a caer, pero te miro y siento que caí. Te extraño aunque te vi ayer, no me quería despedir, pero me tuve que ir. Fue tu mirada la que me flechó, miles de emociones cuando estás aquí. Yo que pensaba que el amor se marchó, me equivoqué, caí otra vez. Mi melodía favorita es tu voz, y sin darnos cuenta, estamos en el mismo tono. Tú andabas con cupidos cuando me flechó, tu amor me dio en el pecho, ya no quiero estar solo.